Andrés Casillas de Alma A ver Andrés, pues mira, aquí se trata de platicar un poco, a mí es un honor platicar contigo, ya sabes que tú y yo somos hermanos Claro, entonces bueno, el tema es este, lo hemos platicado mucho, ahorita te preguntaba hace rato, ¿desde cuándo empezó tu gusto por la arquitectura? ¿Qué es lo que te empezó a llamar la atención que por ahí te gustaba trabajar? Nunca tuve afortunadamente problemas de vocación, veo yo a veces a otros chavos jóvenes que no hayan que hacer o que comienzan a hacer algo y dicen No, esto siempre no se regresa No tuve yo ese problema Pero mi papá quería que yo fuera contador público, entonces me estuvo presionando Y vivíamos más o menos cerca de la escuela bancaria y comercial Y pues me iba yo caminando ahí Creo que duré un mes ahí en la escuela y me fui de la casa No aguanté la presión y el aburrimiento de la escuela bancaria y comercial Y me fui de la casa Así me fui, digo, regresé pronto Pero, pero, me acuerdo de mi mamá cuando regresé En vez de que se pusiera así Dijo, ay viejo ya llegaste Sí, 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 sí ¿Qué edad tenías ahí? 18, 17, 17 Ya habías conocido a Barragán Ya había conocido a Barragán Lo que Barragán y mi mamá eran muy amigos desde Guadalajara Es decir, Luis se viene a México, mi mamá se casa y se viene a México. Entonces nos conocíamos desde siempre. Y algo tuvo que ver la imagen que tenías de Luis para que decidiera ser arquitecto. No te acuerdas. No sé, nunca tuve problemas, salvo esa presión de mi papá de que fuera yo contador público. Y te digo, acabé yéndome de la casa, no duré mucho y regresé. ¿Y después qué hiciste? Y después me quedé ahí y no me acuerdo. Pero no fui a la policía comercial cuando al final no regresé a la escuela. Y al final me pide, al final del año, me pide mi papá mis calificaciones. Y ahí fue donde troné. Llego a la escuela, pagaba yo las, me daban las mensualidades y pagaba y les llevaba el recibo. Pero no iba a la escuela. ¿Cuándo entraste a la arquitectura? Y de ahí yo pensaba ya entrar a la arquitectura. Y resulta que en ese momento mi papá decide regresar a Guadalajara con toda la familia. Y de ahí nos regresamos. Y llegué a Guadalajara, te estoy hablando de historia antigua. Sí, claro. Ya no me acuerdo. Tendrás 20 años. ¿Cuándo te iba a bancar otro día? Menos. ¿Y ahí estudiaste arquitectura? Y ahí estudié arquitectura. Con Nacho Díaz Morales. ¿Cuánto puede ser Nacho? Él fue mi profesor. Era un, tenía una personalidad fuertísima. Y fíjate, había, en la escuela era un galerón, muy grande, largo. Y las clases de composición se llamaban. Eran de cuatro a ocho. Eran cuatro horas. Entonces, pues, comenzabas a trabajar en el proyecto que te habían dado previamente. Pero, pues, al rato estabas platicando con el de junto y luego se juntaba aquel otro. Y, pues, ya se hacían chorchas. Llegaba Nacho Díaz Morales. Entraba al galerón aquel con una puerquita que daba a su oficina. Tronaba los dedos, que era muy, muy maravilloso. Tronaba los dedos y todo el mundo a correr a seguir trabajando. Pero me preguntaste otra cosa. Sí, bueno, no. Entraste ahí. Pero Nacho, obviamente, fue un profesor que incluyó muchísimo a ti. Sí. Que era buenísimo. Y no, 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 porque me caía amor y me estaba usando un teléfono que fuera tan exigente, tan estricto. Y luego, al mismo tiempo, estaba Julio de la Peña, el arquitecto, escudo. Era maestro de ahí. Y ahí lo conocí. Y cuando, cuando me salí de con la cátedra de Nacho, me fui con Julio. Y dijo, oye, arquitecto, no tiene chamba para mí. Sí, cómo no, entrale aquí, estamos, y quién sabe qué. Y fue, mi amigo. Amustísimo, trabajé con él como nada. Y luego, después, ¿te recibiste ahí en Guadalajara? ¿Acabaste la carrera ahí? ¿O te fuiste a Alemania? Esto es confesión acá. Bueno, dí la neta aquí. No la acabé porque me fui a Estados Unidos. Porque, como ya estaba harto de la escuela bancaria comercial y todo, agarré y me fui a Estados Unidos. Duré, duré, duré poquísimo porque yo pensaba que llegaba a Estados Unidos, acá. No hablaba inglés, imagínate, irte para allá sin decirme. En fin, estuve unos, varios, no me acuerdo cuánto tiempo allá. ¿Y luego cuánto fuiste a Alemania ahí mismo, poquito de tiempo después? Un poco tiempo después me fui a Alemania. ¿Aún? Aún. ¿De ahí estuviste trabajando o estudiando? No, estudiando. Estudiando. ¿En qué escuela? Era parte del Bauhaus. Se llamaba de otra manera. Era de la misma escuela. Pero el director, el Max Bill, había sido alumno de la Bauhaus. Él sí. Y estaba ahí de director. Pero tuvo problemas con otro director. Y total, Max Bill agarró y se fue. Y quedó uno que era argentino a mi favor. ¿Cómo se llamaba? Tomás Maldonado. Entonces, Tomás Maldonado fue el que fue director. Y me caía bien y me caía bien. Ahí sí, estuviste mucho tiempo en alemán. Y ahí me quedé, estuve como cinco años. ¿Aprendiste a hablar alemán? Sí, sí. Tengo una foto por ahí. Porque en vacaciones, todos los de la escuela, los que vivían en Alemania, pues se regresaban a sus casas. Y los que no, o porque trabajaban en la escuela, en vacaciones, se quedaban ahí. Y hay una foto, por ahí la tengo, en cuenta. En donde estamos, la escuela, las torres, tenían techo plano. Cosa que era rarísima, porque ya ves en Alemania, todos son techos de dos aguas para sacar el agua y la nieve. Entonces, subimos una chica, Doris, que trabajaba en el sector. subió una jarra de una cosa con un post-conestudio y estamos ahí y les estoy poniendo un rollo en puro Alemania y los tengo a todos, eran como, éramos ocho o diez géneros y los tengo así y yo estoy ahí, pero aquí ya hablaba alemán pues regresaste a México y después de ahí regresé a México y ya para trabajar sí regresé a México con Augusto ¿no? ah pues con Augusto exacto es una super escuela la de Augusto, era casi muy disciplinado ¿no? muy disciplinado, muy ordenado, exacto ahí conociste a Pepón, que era tu compañero de vestidura no, pero Pepón trabajaba con sordo y yo trabajaba con Augusto y eran socios y sordo y a gusto eran socios eran socios los que resolvían las cosas eran Pepón y tú y Pepón y yo nos dábamos unos agarrones agarrones en el sentido de que nos quedábamos y los dos buenísimos había un restaurancito sí que la mesera se llamaba Jorita que estaba en Insurgentes, casi esquina con Reforma y le decía a Pepón, anda, levámonos a cenar con Jorita pues que ya, ya ha estado ahora, levámonos a cenar con Jorita sí, muy buena escuela la de Augusto ¿no? sí, porque era el módulo, el módulo perfecto, modulado perfecto toda una disciplina a mí, me, me a los detalles a mí me lo hacía porque trabajaba y de ahí comía y pagaba renta y, sí y gasolina ¿pero qué? pero, conozco, no, un reencuentro, ya lo conocía desde un chavito sí a, a Luis Barragán, ¿sabes? y, se me ocurre preguntarle oye Luis, este, no tendrías chaval ¿cómo no vente para acá? ¡ahúrale! entonces me salí de Conagusa y me fui con, con, con Luis ¿sabes? y, cambió el panorama y me encantaba porque estaba yo trabajando y él salía su casa estaba aquí y el estudio estaba aquí a través de una puerta en Francisco Ramírez en Francisco Ramírez exacto entonces se abría la puerta y me decía ándale vámonos a echar un café y nos íbamos al sándwich de Salamanca y, ahí, él sacaba, tenía unas tarjetas como tamañitos, tal, y se ponía a hacer croquis ahí y le decían ya no harás tantos croquis porque piensan no, 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 quién sabe qué total, este estudio a pesar de la diferencia de edades nos llevaba muy, muy bien y nos... le decía yo ya no estés haciendo croquis imagínate a Luis Barragán estarle diciendo eso una persona, un caballero ah, total sí cuéntanos del árbitro elegantor sí tenía un chofer este, Luis pero el chofer no entraba a la casa porque él tenía a Paulita, la cocinera más otras dos muchachas y dijo no, aquí un señor viviendo y comiendo aquí para nada entonces se quedaba se quedaba Mario se quedaba afuera y este y un día llegamos Luis y yo de las arboledas porque ya estaba trabajando él en las arboledas llegamos y me dijo vete Mario, quédate a comer y entro y entro este y y y y le dice Mario oiga arquitecto este quisiera hablar con usted y dice y eso me lo cuenta Luis al ratito y dijo chino a ver quiere aumento por sueldo se me va a ir se me va a ir cosa que sí me afecta porque es chofer callado no es de los que van platich y platica todo el camino entonces en ese momento Luis se decide y le dice a ver se regresa y le dice a ver Mario dígame qué puedo servir mire arquitecto yo nada más quería decirle que los zapatos que usted trae no van muy bien con sus sacos le dice hombre Mario muchas gracias por su consejo entonces este de ahí mismo lo bautizamos como el árbitre del cantor le conté yo a vos pues y ya seguimos usando oye y cuéntame un poco que me interesa mucho la dinámica que tenías con Luis para trabajar cuando tú le desarrollabas idea cómo funcionaba esa dinámica cómo le ayudabas tú a desarrollar las ideas que le enseñé me decía a ver hazme unos croques estábamos trabajando en los árboles él dibujaba poco poco tú tú eras el que le dibujabas o sea te decía la idea y tú la dibujabas pues no me decía a ver hazme una propuesta y este y esa vez ¿cómo es que te revisaba y te decía ah no me decía haz otras alternativas hazme 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 más cosas pero ya no ya no se me ocurre nada no pues que sé que ocurra no diciéndonos nada entonces estaba en su sala no sé si la conozcas estaba su sillón una mesa con los teléfonos otra ahí en esquina en frente que es donde se sentaba o la gente que él había confinado para que viniera o yo cuando entraba y este y me decía pégame aquí abajo de una fachada hojas tamaño un poco más grandes pégamelas ahí y me dice no hazme más digo pero eran 15 no hazme más ya no se me ocurre nada pues que se te ocurra así no se me ocurra y y y y le llenaba el muro de de hojas tamaño carta de una fachada de la fachada de las de ¿cómo se llama? de Egestron de Egestron pues le hacía otras y le llenaba ¿y las obras cambiaban mucho las cosas o no? ya como quedaba quedaba pues la obra todavía llegaba y le movía pues a ver si no no tanto pero sí y le llenaba el cuadro déjamelas ahí yo como por dentro decía bueno ¿para qué me pidió tanto para dejarlas ahí pegadas? pero es que él se sentaba en su sillón a telefonear y estaba viendo y veía y veía y veía y luego ya decía bueno pues esto y fue era lo de folke eran unas caballerizas ¿tú las conociste? sí eran bellísimas y tenía este folke tenía doce caballos pero súper un agente importante en tu vida fue Inés Amor sí de la primera galería de arte mexical que se la reí ¿y tú qué le hiciste ahí? mira pues como me había dicho Enrique Carrasco ahí habla con la señora llego con Inés y es de esos flashazos que se dan que te pueden dar en tu vida en tu vida y me dijo Bonanoff nos caímos divinamente y me dijo ay pues mira quisiera y comienzo a ver que todo el piso era una casa porfiriana en Milán 18 entonces el piso se estaba hundiendo y le dijo a Inés pero mira este piso está bien pues lo que quiera levantamos el piso rellenamos pusimos un firme de cemento y luego una alfombrita de estas que no se marcan de pies y total me iba yo a comer a su casa un día sí y otro también una amistad de años y es que pues ahí empezaste a tener mucho trabajo a partir de eso pues mira nunca he tenido mucho trabajo porque soy soy mal promotor como te decía el otro día entonces no sé cómo crear trabajo y para eso tú eres uno no pero eso estamos juntos han hecho cosas muy buenas después de esa obra te acuerdas de una o fue más adelante lo de bueno lo de Valle de Bravo de la Peña por Mazadela sí es una obra muy bonita que tiene esa cómo salió te acuerdas la de Valle de Bravo conocía yo a un señor Juan Sánchez Remero y él fue y me dijo oye no sé si cuando no sé cómo pero un día me dice que 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 si no podía yo ir a Valle para que viera y dije claro que sí y agarré mi bolcho y me fui a Valle de Bravo y me encontré ahí a Lola Iturbe a Pepe Pepe era el hijo de Lola que estaba apenas estudiando por eso de ahí lo jalaste de dibujar sí 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 fue buenísima escuela tu oficina sí y después iba iba dos veces a la semana desde México en un ocho pero salía temprano y ahí fue cuando Juan Sánchez René me encarga la hechura del club y dije bueno pues sigue siendo el México ese club y la gente lo quiere muchísimo sí tiene mucho cariño sí después lo de más adelante fue lo de Pedro Coronel híjole que hiciste junto a casa ahí tengo fíjate que se llevaron tenían unas carpetas con todas las fotos pero se las llevaron para un libro que me están haciendo no tengo nada que enseñarte pero a mí yo lo que me importa más en ti y he mirado siempre más en ti ha sido que tú y yo sabemos que en la arquitectura hay una pose chocante ya sabes sí acá que es algo que tú siempre has criticado y que justo nos hemos reído mucho y yo y eso yo creo que lo aprendiste mucho de Luis o de algunas de de la de la inocencia de la arquitectura y de la de que la arquitectura en realidad debe ser mucho más y mucho más sencilla de lo que la envuelven a veces las críticas arquitectónicas o sea no hay que nos opinas de eso tú pues mira donde estás quitando las palabras que te decía porque dentro de lo poco que he hecho lo he hecho en esos términos de de no echarle crema al estar es importantísimo eso que estás diciendo porque para los para las futuras generaciones la herencia que tú nos das es ver a la arquitectura con esos ojos de inocencia en donde es directamente la función la necesidad de un espacio la que crea la que crea el espacio sin ningún tipo de de adjetivos arquitectónicos ya sabes impumbantes impumbantes por eso quería que nos hablaras un poco de eso yo creo que eso lo aprendiste de Luis un poco de Baragán esa inocencia de ver las cosas tal cual como son ahora Luis por ejemplo que era muy bueno para el negocio a la hora de 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 trabajar era era terco como un terco en el sentido de que hacía un croquis o me decía sabía lo que quería y le hacía cinco no 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 hazme más pues ya no se me ocurra pues que se te ocurra como que no le llenaba el muro de de cosas así déjame en la sala ya y después comenzaba a él a tomar decisiones y tú has seguido más o menos el mismo método de buscar opciones opciones de opciones de opciones lo que pasa es que tú me conoces trabajamos juntos tú y yo y te puedo decir que trabajamos bien a gusto si porque no hay no hay o sea no hay búsqueda de una arquitectura ya sabes acá si sino más bien vas a tú me has enseñado a ir al fondo del asunto o sea qué quieres sentir en este espacio y vamos viendo cómo lo logramos con sencillez y lo que hacemos tú y yo es que hacemos una propuesta déjala ahí y hacemos otra y luego me vengo yo a Cuernavaca y cuando regreso me dices oye pero es que ya estuvimos con la sala y ya tenemos otra propuesta pues órale a ver enséñamela entonces no trabajamos bien a gusto porque ninguno de los dos es decir pretendemos sobresalir pretendemos este wow hacer cosas grandiosas vamos caminando poco a poco nos divertimos muchísimo eso sí que lo puedo decir contamos chistes contamos chistes siempre llego y te digo a ver el chiste de esta semana cuál es oye este como anécdotas del de lo que lograba Luis en sus obras que tú y yo admiramos mucho cuéntame la visita de de esta amiga tuya francesa que fue Las Capuchinas que se pidió Luis que la atendiera y ahorita si tienes algo más de eso cuéntame esa visita como es tú mira me dice Luis mira ahí está Mario el chocero ahora el árbitro que te lleve me llegó una señora que quiere ver mis obras y yo francamente me la interesan o sea ahí está el árbitro pasan por ella al hotel el fulano se la llevan ven ven las obras la regresan ahí y te tienes a comer después conmigo y ya pues ahora entramos a la capilla de las capuchinas yo vivía muy cerca de ahí e iba muy frecuentemente a la capilla y me decía ay madre corazón no me deja rezar ay arquitecto este es su casa pásenle y me pasaban a la parte de ¿cómo se llama? no de reclusa del claustro del claustro me sentaba yo hasta atrás en una banca me quedaba ahí y este ¿sabes? lloraba yo así con las negras de la mitad y la mano y de pronto comenzaba a respirar hondo y sentía como me iba y me iba tranquilizando y ya que he respirado hondo salía yo y me decía la madre este muchas gracias este ay aquí tengo las áreas de su casa y me iba y llevo a esta señora a la capilla te conté lo anterior para decirte cómo me sentía yo en mi casa con la madre corazón entonces entro con esta chica una señora francesa muy baja la tenía yo del brazo y entramos a la capilla dejamos pasar a nadie y de pronto se me queda atrás la señora y volteo y ahorita se me volteo y estaba la chica esta con unos sueños y una la gris y quedé ahí y lloré y lloré y la solté y dije pobre la solté y me salí con la madre corazón y la reentrada y ya al rato salió ella nos subimos con el árbitro con el coche y la llevé a su teto regresando nos sentamos a comer ahí en el jardín como siempre y le digo oye Luis te voy a contar lo que pasó íbamos entramos la chica esta a media a media capilla se suelta llorando con unos sollozos impresionantes ahora lo que yo te digo es eso si se lo he dicho eso a un arquitecto sabes si le han dicho sí claro para eso fue creado Luis no me dijo ni media palabra no dejó de comer una sopa que nos hacíamos en la ciudad en la ciudad pero ahí dije que clase de cualquier arquitecto me hubiera dicho sí claro así lo pensé no dijo nada y dije eso es clase si pues mira yo he disfrutado mucho de tu compañía a veces porque sabes por qué porque somos hermanos sí pero porque nos queremos y nos respetamos mucho y yo aprendo muchísimo de ti cada vez que te veo en la elegancia de manejar la arquitectura la arquitectura no como un objetivo en sí mismo porque la arquitectura el objetivo es el hombre no es la arquitectura y eso yo lo aprendí mucho de ti de que vas más al sentimiento de lo que quieres lograr en una casa en la escala sobre todo me impresiona mucho la escala que tú manejas de 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 lo de la escala humana que requiere un espacio para sentirte a gusto y no unas escalas que se te van de las proporciones eso también es muy importante eso lo aprendiste no sé a dónde yo te lo voy a preguntar que no me lo vas a contestar pero si lo tienes tú es un don que tienes el tema de la escala es importantísimo eso y yo creo yo yo en mi humilde opinión creo que hizo muy bien la la mezcla de Augusto Álvarez y Barragán porque Augusto era muy bueno en esas cosas también del 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 modo obviamente es otra dimensión es Barragán pero pero creo que todo en ti se mezcló perfecto sí este cuéntanos un poco también de de las casas cuál es tu casa más que te acuerdas con más cariño deja contarte ahorita que estoy sentado bien esto era de pobre altura en el proyecto y allá arriba la escalerita pues era era muy profundo otra parte viniendo a supervisar cómo iba creciendo la obra la veo y la veo en orden y le digo no paren de ahí como un arquitecto que pasó como paren de ahí porque ya está descomunando esto ahí sí ahí déjenme ya colar en esta cosa entonces esa escalera sube a un lugar en donde tienes que entrar de rodillas porque no cabes parado entonces quedó una bodega allá tengo ahí todas las carpetas y cajas con planos y ya se han y nadie sube obviamente pero si me he ido medio piso más alto con esto hubiera sido una mitad creo yo no es que la escala que tienes es muy 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 padre y eso pues no eso lo traes eso lo traes este entonces tienes la elegancia de barragán pero con un sentido de escala muy muy importante yo creo que esa herencia de ver que la arquitectura es un instrumento y no es un objetivo es un medio pero no es un fin la arquitectura para estar a gusto para estar en un espacio tranquilo y eso yo creo que la inocencia de la arquitectura es lo que te define a ti la inocencia o sea una arquitectura inocente bien proporcionada etc que otra cosa bueno por último queremos saber que representa para usted recibir este reconocimiento por la aportación de su arquitectura pues mira soy tímido entonces este como decía vos como soy es una cualidad de eso ahora no puedo negarte es que me da gusto que me da gusto en otra distinción que he tenido por ahí pues también me dio gusto pero ahí se quedan las cuestiones no la no la industrial yo sí quiero decir que el gremio o sea nuestro gremio de arquitectos está muy contaminado con la soberbia sí y el premio hacia ti es un ejemplo de que tenemos que trabajar yo diría que en la humildad pero la humildad es una es una gran virtud no es una virtud chiquita es una virtud muy grande y esa tú la tienes y yo me siento muy orgulloso de que te den un premio aquí porque ya era hora que se haga la ara del arquitecto que es más importante como persona que como arquitecto y eso tú eres tú eres una persona que eres es muy buen arquitecto pero eres mucho mejor persona y eso es lo que te hace hace rir tu arquitecto y eso le urge al gremio sí es lo que yo quería comentar ¿qué opina de eso? mira te decía que soy bastante lento para contestar pero lo que te decía de nuestra amistad mi amistad con los desde que lo conocí hace ya muchísimos años siempre estoy con él y que salgo salgo como como sintiendo como decía no sé qué sintiendo bonito pero de ti eso que digo yo de la del del pose arquitectónico que que hemos comentado muchísimo tú y yo eso que es cómo se ha metido en nuestro gremio el el protagonismo arquitectónico sí que lo hace ser muy chocante que no siendo que la arquitectura puede ser algo tan humano y tan sencillo en donde busques más el objetivo y no el creador artista ya sabes claro tú lo eres sin quererlo ser es lo bueno ese es tu gran siempre tiene que salir no es la verdad es la verdad sí 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 oye qué crees a ver qué opinas tú que pudiéramos tú crees que hay una arquitectura mexicana o no ay pues comencé diciéndote que soy poco intelectual no importa pero ahora tú suelta lo que creas como en cuates o sea pensando porque yo es que si te digo que sí me dirías a ver dame ejemplo no 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 y ahí es donde tú no es que por ejemplo a tu cuenta yo creo que la arquitectura de Luis Barragán pensando como una referencia que tú y yo queremos de Luis Barragán yo puedo sí te puedo decir que tiene una herencia muy importante mexicana que es la mezcla México la mezcla de algunos pues de tradiciones a lo mejor españolas del sur de España que vienen de los árabes con lo que fue México en la colonia entonces llega a sintetizar eso entonces yo sí puedo a lo mejor buscar la argumentación decir que si hay una arquitectura mexicana pero ahorita es muy importante que te lo pregunte porque en las universidades ya no hay rumbo y los muchachos están haciendo cosas ya sabes que pueden estar en Japón en China en donde quiera menos en México y algo que tiene la arquitectura de Luis Barragán que se llama ahora arquitectura Tapatía y tú que y tú eres un símbolo importante en eso es de que esa arquitectura solo está en México y a mí me han preguntado pero ¿cómo sigues fusilándole a Barragán sus soluciones? y yo les digo no, no estoy fusilando estoy explotando una mina que descubrió Luis Barragán que sería una tontería no explotarla pero ese es un rollo que yo traigo pero quiero que tú me opinas de eso ¿tú crees que existe esa arquitectura mexicana como tal o no? Pues mira me voy a repetir que decía hace rato que no soy intelectual entonces no te sabría contestar muy filosófica sí no decía era arquitectura mexicana puede ser ahora comentas tú que Luis sí hacía arquitectura mexicana y lo hace y oye una pregunta ¿por qué? a ver es una cosa que nunca te lo he preguntado pero me inquieta saberlo tú llegaste a hacer obras de mucho color y hay unas obras tuyas con unos naranjas así pero sabrosos y y de repente pero últimamente te he notado como que como que prefieres más una arquitectura blanca o una arquitectura como que hay un poquito ajena del color ¿qué opinas de eso? ay porque a mí si de repente si me se me antoja meterle color a un muro como en la entrada de la casa y eso que es rosa y tú no te has quejado de eso tampoco no mira ¿qué te podría contestar? te podría contestar que el resultado es si me gusta o no me gusta ajá si tiene mucho color y me gusta que bueno ok si tiene mucho color y no me gusta pues me va a cantar ok entonces yo creo que que eso es este si como que lo que te acabo de decir ok 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 ¿cuál es tu obra que tu mejor obra la obra la obra que así que te diga esta no digo no varias no eres tan bueno que tienes muchas porque luego los argentinos tienen una pero tienen muchas entonces ¿dónde escoger? no oye ¿qué otra cosa le puedo preguntar? la escala es cañón si mira tu y yo trabajamos muy a los que cambiamos ideas sugerimos cosas tú para mí yo para ti y este por eso hemos desde hace muchos años trabajado bien la misma si pues es que es un privilegio trabajar contigo no oye pero hemos aprendido mucho y para mis hijos ha sido muy importante porque han nacido contigo junto ¿sabes por qué? porque tienes unos hijos maravillosos que son mis amigos independientemente de que y que los nos podemos criticar y decir que estamos así bien ¿vienes al grado es al grado de nuestra 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 amistad cuando nos vemos a trabajar se nos olvida a mis hijos se les olvida que es arquitecto o sea la parte de la arquitectura es lo menos importante ese es lo menos ¿verdad que es lo más importante? sí es lo más importante y lo pasamos bien pero más porque es que yo si quiero no sé cómo expresarlo pero de veras que el medio de la arquitectura está lleno de vanidad y está lleno de gentes muy muy pretenciosas y tú eres un arquitecto y siente casi Dios y no lo bajas de la nube si le das un éxito más y tiene la nube más no lo bajas de la nube no lo bajas entonces hay que tratar de difundir los valores humanos de Andrés entonces yo de Andrés te diría oye ¿qué es lo que mejor tiene Andrés? su calidad como persona ¿en qué? en su humildad en su sencillez en su trato además es algo de cosas además no es lo importante ¿o no? ¿sí o no? pues sí igual lo que tú digas no ya dijiste es que eso lo hemos visto y yo lo veo porque me invitan a una conferencia no no quiere ir ¿por qué no quiere ir? porque no quiere darle alas no porque no sé hablar en público no es cierto si sabes yo te he puesto en premio y si sabes lo que te cae gordo es el pose alrededor de por eso cuando te dicen premio te cae gordo y ahorita que te dijo te van a dar un premio yo sé que eso no va con tu personalidad aunque te chocan los premios porque tú eres una gente muy sencilla aunque te caiga gordo te van a dar tu premio pero sé que eso no es un cancha eso no es un cancha y eso va a ser por eso es importante bueno claro